Muy buenos días, mi estimado Teodoro, con el gusto de saludarte como cada lunes, pero a nuestros amigos de la cabina, pero sobre todo a quienes nos hacen el favor de escucharnos como cada lunes. Y hoy, hoy estamos eh preocupados con lo que está pasando en el país. Quiero comentarles que avanza el procedimiento legislativo hacia la inminente aprobación de la reforma judicial y hoy inició a las doce cero uno el paro de labores indefinido en las sedes del Poder Judicial de la Federación. El pasado viernes dieciséis de agosto circuló el proyecto de dictamen y decreto que será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dentro de un par de semanas. Tiene unos cien cambios hechos a la iniciativa originalmente enviada por López Obrador el cinco de febrero pasado. No la endurecen ni la suavizan, más bien la clarifican y fecha en la elección popular de ministros, jueces y magistrados, y magistrados. Los actuales once ministros de la Corte, al parecer, si esta reforma avanza, tendrán que empezar a hacer maletas, pues serán sustituidos por los que la ciudadanía elija en comicios extraordinarios a realizarse el primer domingo de junio de dos mil veinticinco. Esto es aproximadamente diez meses. Para completar el periodo de quince años vigente, para el que se designó vía ter las propuestas por el el poder ejecutivo, y de las que el Senado eligió a una o uno por mayoría calificada. Al actual ministra, presidenta Norma Lucía Piña Hernández, y al ministro Javier Lainez, les faltarían cinco años a cada uno. Al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, ocho. A las ministras Margarita Ríos Farhat y Yasmín Esquivel, nueve años, respectivamente. A la ministra Loretta Ortiz, diez. A la ministra Leniaba, tres, catorce. A los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Alfredo Pérez Dayal, tres años a cada uno. Y al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dos. Al ministro Luis María Aguilar, ya no le tocaría la sustitución por la vía de las urnas, pues su periodo constitucional se cumple en diciembre próximo. Entre las propuestas, cabe recordar que se propone que el pleno de la corte se reduzca de once a nueve ministros, y los asuntos deberán aprobarse con el voto de seis. El periodo de los ministros se reducirá de quince a once años. Quienes vayan a las urnas serán propuestos de manera paritaria por el ejecutivo, diez, diez candidatos del ejecutivo, cinco al senado, cinco la cámara de diputados, y diez el poder judicial, para ser valorados por un comité de evaluación creado exprofeso. No ganará más que el presidente, y ya no tendrán pensión vitalicia extraordinaria. Los ministros ya no elegirán a quienes los presida en el puesto que será por dos años, aquel o aquella que haya tenido más votos entre los electos. Le seguirán el próximo biennio, el segundo en tener más sufragios, y así sucesivamente, en orden descendente. Se eliminarán las dos salas que actualmente operan, y todos los asuntos se resolverán en el pleno. Con la nueva integración de la corte, se extinguiría el consejo de la judicatura federal creado por la reforma de Ernesto Cedillo en mil novecientos noventa y cuatro, y en su lugar se crearían dos nuevas instancias, un órgano de administración judicial integrado por tres personas que durarán seis años en sus puestos, y que serán designados uno por el presidente, otro mediante mayoría calificada del senado, y uno más por la corte, con seis de los nueve votos del pleno. Y un tribunal de disciplina judicial integrado por cinco miembros electos mediante voto ciudadano en los comicios de junio del próximo año. En esta elección extraordinaria, que también se elegirá la mitad de los mil setecientos jueces y magistrados, y las dos vacantes del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, y todas sus salas regionales, las factores magistraturas electorales permanecerán en el cargo hasta dos mil veintisiete, y es que para ese año, en la fecha de la elección federal intermedia, se realizará una segunda votación para elegir a los magistrados electorales, y la otra mitad de los mil setecientos jueces y magistrados. En estos casos, si son muchos los aspirantes al mismo cargo, se seleccionará de insaculación o tómbola. Evidentemente esto va a pasar, porque van a ser muchísimos aspirantes a cada uno de los, a presidir cada uno de los órganos jurisdiccionales. Ahora nos preguntamos, ¿qué es más dañino lo inmediato para la estabilidad del país? La ya casi inevitable reforma, el rediseño, mal llamado reforma al Poder Judicial de la Federación, o el que para evitarlo, o por lo menos suavizarlo, magistrados y jueces, vayan a un paro indefinido a partir del primer minuto del, de, del miércoles veintiuno de agosto, y hoy empezando con la base trabajadora, ir al paro, lo que decidirá en la votación, lo que se decidirá en la votación, fue que, que fue convocado por la generalidad de esa base trabajadora del Poder Judicial, y por parte de la Asociación Nacional de Maestrados de Circuito y Jueces de Distrito, ciertamente retardará por un tiempo las tareas jurisdiccionales, pese a las guardias regulares, se determinaría el Consejo de la Judicatura para atender los casos urgentes. Pero más allá de ello, lo que el grueso de la población no advierte, y quienes sin conocer a fondo lo, lo que hacen los trabajadores judiciales en todos los niveles, se concretan únicamente a decir que se vayan, que ahora haya votación para elegir nuevos. Ellos no se dan cuenta que el daño será grave e irreversible, no es por la resistencia al cambio, es porque el nivel de preparación de los nuevos juzgadores dejará mucho que desear conforme a las reglas que indica la reforma, pero ya se enterarán cuando acudan a solicitar la protección de la justicia federal a través de un amparo y no se los concedan o sea deficiente, ya se enterarán cuando ante los juzgados locales y en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, soliciten la guarda y custodia de sus hijos, o pretenden defender su patrimonio o aún más su libertad. Cuando se exija un alto nivel de profesionalización y todo lo anterior no existirá, porque esa reforma se pretende no solamente para los tribunales federales, sino también para los locales, y tristemente estos tribunales locales encabezados por sus respectivos presidentes, ha habido algunos que están llevando a sus integrantes como correros al matadero, sin el mínimo interés de revisar cuál es la trascendencia de una reforma de este calado. Simplemente buscan salvar su propia situación personal y profesional. Hoy empieza una lucha de la que no sabemos su desenlace, pero que con el desaliento al parecer es imposible desmontar de su contenido político. Nos queda claro que las mayorías absolutas las ganaron morena y aliados en las urnas, pero las calificadas que están aún por definirse conforme a una interpretación legal también definirán el rumbo de la pretendida reforma y del país. En ese contexto, la legislatura saliente ha dejado listos los proyectos y dictámenes correspondientes de iniciativas de ley, pero que la naciente los apruebe, los lleve al pleno y eventualmente los apruebe por mayoría calificada. Ante este panorama, lamentablemente empezamos a ver lo que es una crisis constitucional. Los foros organizados por el partido hegemónico fueron una simulación. Quien diga lo contrario, francamente quiere forzarse a ver una película diferente ante lo evidente. En el fondo, la pregunta sigue siendo, si los togados deberán sus cargos a quienes los propongan y apoyen en la elección, ¿realmente funcionarán los mecanismos disciplinarios que lo eviten? ¿Cómo se garantizará que serán electos los más capaces? Los actuales mecanismos no comprometen también a los designados o las personas que los propusieron y apoyaron, y sobre todo, los principios constitucionales consagrados en el artículo 17, ¿realmente serán honrados en esta reforma? Empezamos una semana llena de desafíos sociales, políticos, que pueden volverse económicos, y probablemente de crisis constitucional. Ojalá que no sea así. Les dejo mi comentario para su reflexión, deseándoles una excelente semana.